Un chile de... Un chile de sol, un chile de sol ¿Qué? ¿Pero si usted está? ¿Es la única que está bien, no? ¿Es la única que está bien? ¿Parece que sí? ¿Pero si está la que voy a vender? ¿Va a ver qué es mi? ¿Es mi chile de sol? ¿Es mi chile de sol? ¿Es mi chile de sol? ¿Es mi chile de sol?